¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Me dices que me esperarás hasta que el sol se esconda Te busco, me encuentras, te ríes, despiertas Una canción que te escribí para que todo sepa Que no tengo miedo de gritar Que no tengo miedo de gritar Cada vez, cada vez Si no me sueño, voy a gritarlo después de que puedas Responde, responde Ya no tengo miedo de gritar Ya no tengo miedo de gritar Ese día nos tenemos que marchar de aquí Ya estaré contigo Aquí Tápale Que me vuelve triste Tápale Que me siento seguro de gritar lo más fuerte que pueda Responde, responde Tápale Y se vaya la lluvia Tápale 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 Tápale